Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este programa Conociendo México con los expertos en turismo. Hoy miércoles 6 de septiembre me acompaña mi compañera Rosy Jiménez como cada semana estamos aquí con ustedes para platicar un poquito acerca de las novedades de lo que ocurre en todo el país. Hoy tenemos unas grandes invitadas el día de hoy que está Jacqueline Gómez con todo su equipo, directora comercial de este grupo inmobiliario y que también nos acompaña parte de su equipo que vamos a poder platicar el día de hoy. Agradecer muchísimo a todos y le cedo la palabra a mi compañera Rosy Jiménez. Bienvenida, ¿cómo estás? No, pues encantada. Muy buenas tardes a todos que nos siguen cada semana y como ya lo dijo Ian, habíamos tenido una pequeña pausa pero regresamos súper recargados con invitadas súper especiales. Y bueno, pues hoy les vamos a platicar de Riace. Como bien lo comentaste Ian, tenemos hoy a nuestra anfitriona, nuestra invitada. Ella es Jacqueline Gómez y bueno, también se encuentra Melisa y Samantha. Bueno, pues ellas son todo un gran equipo de mujeres exitosas y bueno, nos van a estar platicando a lo largo del programa de todo lo que lo que están haciendo y bueno, pues también les vamos a dar una gran sorpresa. Es correcto. ¿Cómo te sientes Jacqueline aquí en la Ciudad de México? Pues muy contenta. La verdad es que siempre me quedo sorprendida de toda la magia del movimiento, de la energía que es estar en Ciudad de México. De inmediato se ve el negocio, se ve que realmente la gente está en pro de siempre estar innovando en la parte inmobiliaria. Me sorprende el tema de los negocios aquí inmobiliarios. Nosotros que venimos de ser desarrolladores, como lo comentaron, soy directora nacional de Riace Desarrollos. Hoy en día nosotros venimos tratando de abrir mercado y entendiendo a México, ¿no? Y pues obviamente sorprendidos con el mercado inmobiliario que está aquí en la zona. Oye, qué interesante todo lo que nos platica. No sé si nos podrían comentar un poquito de qué es Riace, qué hace. Para todas las personas que nos están viendo desde su casita, este, ¿qué es Riace? Riace pertenece a Grupo Splash. Riace es el brazo más fuerte en la parte de desarrollos. Nosotros pertenecemos a un grupo inmobiliario de Bajío. Nuestra sede está en León, Guanajuato. Nosotros comenzamos hace 25 años con la parte de desarrollar desde hoteles, parques acuáticos, y de ahí empezamos a detonar parques industriales, ya que Guanajuato se ha vuelto un puerto importante en la parte de armadoras de aviones, de autos. Tenemos grandes empresas ahí en Puerto Interior, que es el puerto seco más grande de Latinoamérica. Y bueno, ahí es donde nosotros arrancamos como la parte industrial, y de ahí fuimos innovando en la parte de los negocios inmobiliarios. Entonces, es un poco la historia, la trayectoria de 25 años de un crecimiento de un grupo guanajuatense. Qué interesante esto que comentas, la verdad es que cuando tú vas a León y todos estos lugares, sobre todo el Bajío, van a tener un crecimiento exponencial, y aparte yo creo que, hay que decirlo, las inversiones inmobiliarias en México han crecido muchísimo en los últimos años, también han crecido muchísimo, también los precios, también hay que decirlo, pero buscar otras opciones en otros estados, creo que para las personas que somos aquí de la Ciudad de México es muy importante, sobre todo porque hay buenas oportunidades, en estos estados que están creciendo muchísimo, todo lo que es la parte del Bajío, creo que puede ser una gran opción de inversión. Y cuéntanos ahorita, ¿qué proyectos traen en Puerto, o qué proyectos están construyendo actualmente en este momento? Correcto, bueno, dentro del canal veo que ustedes son especialistas o del programa, en la parte turística, pues nosotros como desarrolladores hacemos mucho análisis del tema turístico, donde realmente están estas burbujas inmobiliarias que les nombramos nosotros, a estas zonas donde hay demanda del mercado, donde realmente el inversionista aspira a irse a vivir, como lo comentabas hoy, no solamente estás comprando una casa en la colonia donde siempre naciste, donde te desenvuelves con tu familia, sino ya ahora eres más aventurero en la parte de la inversión, ya hoy en día tenemos más conocimiento, entonces nosotros comenzamos en el 2018, a una comunidad planeada en un nuevo polo de desarrollo en San Miguel Allende. San Miguel Allende nos encantó como destino turístico, ya que San Miguel Allende hoy en día, pues bueno, tiene varios reconocimientos, tan solo es un patrimonio de la humanidad, nombrado por la UNESCO, fue por seis años consecutivos la mejor ciudad para vivir a nivel mundial, le ganamos a un París, a un Suiza, ¿no? Entonces, ¿por qué no voltear a ver a un San Miguel Allende como un excelente destino, para hacer un muy buen turismo? Hoy hay más de 300 restaurantes en San Miguel Allende, más de 30 viñedos que te llevan y te transmiten a la Toscana italiana, donde puedes comer y tomar, comer con algún chef que ganó algunos Michelin en alguna otra zona, vinos multipremiados que se dan ahí en el estado de Guanajuato, entonces hoy en día nosotros esa comunidad planeada, iniciamos con terrenos, ¿no? La comercialización de, ok, sabemos que San Miguel Allende es un lujo, que no está al alcance de todos, pero nosotros como desarrolladora quisimos poner al alcance de todos una segunda escritura, un patrimonio, comenzando a ahorrar en tierra, teniendo obviamente un crédito interno, no necesitas banco, puedes aspirar a tener un terreno, que después lo puedes transformar en una vivienda que puede tener una alta rentabilidad, ¿no? Entonces, eso es Cumbres de San Miguel, nosotros tenemos inversiones desde 760 mil pesos, hasta 5 millones, 7 millones, hablando ya de casas, y esto ha hecho que el mercado nacional e internacional ponga atención en nosotros como desarrollo. Oye, qué interesante, yo creo que el turismo es uno de los principales detonadores para después irte, o sea, estos lugares, primero dices, ay, qué padre está, ¿no? Va uno, visita, conoce, y luego dice, oye, me quedo a vivir, ¿no? O sea, eso es lo principal, ¿no? Y entonces, San Miguel Allende, quizás es muy bueno, porque a veces lo que pasa con muchos destinos turísticos es que, qué padre, ya conocí aquí, ya vámonos, ¿no? Porque no hay nada que hacer, ¿no? Pero San Miguel Allende y algunos destinos como Tulum, como, se han vuelto ya destinos, uno no puede decir, oye, ¿no? Y si me quedo a vivir aquí, y si formo una familia, y si tiene todo, entonces, y que también ya va creciendo hacia los alrededores, no nada más es el centro que también se está volviendo cada día más caótico, sino que también se está desarrollando otras partes donde uno puede tener este tipo de tranquilidad, ¿no? Este tipo de desarrollos. O sea, ¿qué distancia se encuentra, por ejemplo, Cumbres de San Miguel, de ahí, de la iglesia? De la parroquia, de la parte central. Estamos a escasos 15 minutos, nosotros estamos justo en los principales accesos a San Miguel Allende, que es hacia San Luis Potosí, carretera Doctor Mora, y hacia Querétaro. Entonces, estamos en ese triángulo donde viene el nuevo desarrollo. Ahí están las oficinas de gobierno, están los centros comerciales, donde podemos encontrar todas las tiendas de conveniencia, bancos, restaurantes, conectividad con los viñedos, con campos de golf. Entonces, San Miguel Allende no simplemente es ir a comprar la nieve y dar la vuelta en la parroquia. San Miguel Allende hoy es un destino turístico para los que buscan deportes extremos, para los que buscan una buena gastronomía, para los que, los sommelier, gente que gusta tomar un buen vino, que quiere ir a jugar un torneo de golf, golf, o simplemente el que está aspirando a tener un negocio. No siempre tienes que comprar en un destino donde aspiras irte a vivir. Hoy el inversionista, o bueno, las nuevas generaciones, estamos buscando tener un retiro. Y ese retiro viene desde un patrimonio, una planeación de mi patrimonio. ¿Por qué invertir en San Miguel Allende? Porque hoy, con todos estos multipremios, con el crecimiento que tiene, con la oferta y la demanda, me dice que al simple hecho de comprar yo tierra y después lograrlo transformar a una propiedad, puedo tener una casa que puedo rentar por plataformas, ¿no? Y esa rentabilidad ya se vuelve un negocio para mí. Y si en algún momento decido irme a vivir ahí a mi retiro, ¿no? Pues está bastante interesante. Pero ya estoy teniendo una segunda propiedad con poco, pues tenemos desde 20 mil de enganche, ¿no? Entonces es un ahorro poco, un pequeño, mensualidades de 15 mil pesos que pueden hacer un cambio de tu patrimonio al final, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos. Oye, qué increíble esto que estás comentando. Y cuéntanos, a mí, ¿no? Porque los que vamos, como tú dices, por ejemplo, la nieve, por ejemplo, los restaurantes, los spas, los hoteles, toda la parte turística. Pero ya el tema de vivir, o sea, ¿cómo está el tema de escuelas, hospitales, este...? La seguridad. Seguridad. La infraestructura para irte a vivir. Es extraordinario porque lo principal de gobierno es cuidar la seguridad. Creo que hoy en día se vuelve una prioridad, y más en la época que estamos viviendo. Por ahí de repente las noticias que escuchamos es el Estado de Michoacán o de Guanajuato o etcétera, empiezan a tener como conflictos o el tema de inseguridad. Bueno, hoy te puedo decir que yo estoy constantemente en San Miguel Allende y podemos andar en las calles sin ningún problema a cualquier hora. Es una ciudad que está bastante segura y que obviamente el equipamiento de zona, pues no te falta nada. Tenemos hospitales de alta especialidad, tenemos grandes universidades que van enfocadas, tenemos una UNAM que va enfocada totalmente a crear esas nuevas generaciones que puedan operar grandes hoteles, que hay sucursales en Nueva York y San Miguel Allende o en diferentes lados que llevan toda una experiencia, ¿no? Entonces, pues hoy tenemos todo lo necesario como una gran ciudad para poder vivir ahí. Por algo es una de las ciudades que es como de las preferidas para el tema de las bodas, todo lo que es el turismo del romance y muchas veces para quedarse a vivir, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces, yo creo que sí tenemos que voltear a ver, más bien proyectar, hacer esa proyección a cumbre de San Miguel y que inventan en San Miguel Allende. ¿Lo que están vendiendo son terrenos o casas desarrolladas? Tenemos terrenos, terreno más construcción, hacemos la casa de tus sueños, somos esa parte constructora también y también vendemos casas terminadas. Entonces, realmente aquí es qué presupuesto tienes. Si no tienes todavía para comprar una casa, nosotros te ayudamos a ir ahorrando en tierra, luego te transformamos ya que tengas tu casa, ¿no? Existen financiamientos muy buenos con banco que nos ayudan a poder apalancarnos para poder tener una segunda propiedad de muy buen nivel. Las casas pueden estar desde tres millones y medio con rentabilidades bastante interesantes, ¿no? Por lo que entiendo, ustedes dan como toda esa asesoría, ¿no? Es una asesoría integral que yo creo que es un plus para quienes quieren comprar. Sin embargo, para el tema de los terrenos, pues tenemos nuestro propio autofinanciamiento. Entonces, no necesitas recurrir ni siquiera a un banco. O sea, nosotros se podemos autofinanciar para poder adquirir tu propio terreno. ¿Desde cuánto, perdón? Alrededor de, tú das un enganche de 20 mil pesos y puedes empezar a pagar tu terreno. Digo, obviamente las mensualidades van en aumento, pero tenemos hasta 72 meses para que tú puedas pagar tu terreno. Estamos hablando aproximadamente de seis años. Hacemos un análisis con cada cliente. Es qué capacidad de pago mensual tienes, cuánto de ahorro tienes. Y en base a eso, nosotros te decimos si en vez de terreno puedes lograr una casa que se pague sola por la parte de la rentabilidad. Entonces, somos esa asesoría. De hecho, parte de la filosofía del grupo es, yo no me interesa vender, me interesa asesorarte de tal manera que tengas todo el conocimiento para que puedas tomar una decisión en tu inversión. Esa es la parte de nosotros como el caso de éxito que tenemos. Entonces, desde comprar el terreno sin necesidad de revisar el buro de crédito, porque a lo mejor en pandemia te endeudaste, ya no pudiste pagar tus tarjetas y sí tienes ya un excedente para poder invertir, pero nadie te presta. Nosotros sí, nosotros te vamos a financiar. Definitivamente, yo creo que esa parte del acompañamiento a cada cliente y hacerles como que un estudio para cuál es tu capacidad es súper importante. Y bueno, a mí me encantaría escuchar a Melisa y a Samantha. ¿Cuál es su labor dentro de este equipo de trabajo? Claro, yo soy Melisa Dunas, soy coordinadora Ciudad de México y, bueno, Jackie me invita al proyecto, me dice Ármate un Team y dentro de mi team está Samantha, que además es mi socia también en el aspecto inmobiliario. Entonces, bueno, estamos compuestos por cuatro inmobiliarias, que es Nadia, Novinno y Alicia. Somos cuatro mujeres que nos invitan a este proyecto. Nos encantó, dijimos, esta es una oportunidad de inversión para nuestros clientes y además con un retorno de inversión inmediato. La ventaja de este producto es que tú puedes adquirir, como bien dice Jackie, tu propio patrimonio y no necesitas hacer una inversión tan grande. O sea, como ella dice, depende de la capacidad que tengas tú ya de ahorro y depende de la capacidad que tú tengas para poder pagar mensualmente, es que se hace tu plan de financiamiento, se ajusta aquí, que eso es una ventaja, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Acompañar a nuestros clientes. En este caso, bueno, la labor que también ya vamos a hacer contigo, Rosy, que estamos encantadas de que podamos trabajar en equipo. Bienvenida, Roby. Entonces, eso va a ser un super team porque, obviamente, con tu experiencia y, bueno, con toda la gente que conoces, que estás viendo que es una realidad lo que te estamos presentando, pues, obviamente, eso va a ser para nosotros también un apalancamiento y que entre todas podamos apoyarnos para llevar adelante este proyecto aquí en Sudaméxico, que de verdad, les garantizamos que es un proyecto de inversión totalmente redactuable y rentable. Bueno, que ahorita que se nos adelanta un poquito Meli y Samantha, pues, para nosotros como Grupo Riace, es un honor poder tener una embajadora de turismo y de cultura, como lo es Rosy Jiménez, como un enlace, porque creemos que hoy en día el negocio inmobiliario va muy aliado del turismo totalmente y tenerte a ti como representante de nuestra marca también y como vocera de nuestros productos, pues, para nosotros va a ser muy importante. Y entender hoy en día que la parte de las inversiones no solamente es un patrimonio real lo que estamos poniendo en la mesa, sino es esa planeación. Hoy ustedes en Ciudad de México con, no sé, tres millones de pesos no logran comprar un inmueble que esté de un estatus residencial. Están en colonias que están con ciertas inseguridades, con 800 mil pesos no compran nada en la ciudad. Entonces, nosotros queremos elevar la calidad de vida en los mejores destinos turísticos y eso se ha vuelto nuestra prioridad y es por eso que necesitamos embajadoras como tú para poder, obviamente, proyectar esto con Ciudad de México, que se ha vuelto uno de nuestros principales sucursales, puntos de venta, porque realmente la gente logra cambiar su vida, ¿no? No, pues, yo les agradezco. Para mí es un placer el que hayan pensado en Rosy. Yo creo que una de mis prioridades y de mis metas siempre es el potenciar a las mujeres, el hacer a que más mujeres realicen sus metas, ¿no? Y qué mejor con una inversión, qué mejor que pensar en tu futuro. Y, bueno, hacer estas recomendaciones a todos los televidentes, a nuestros conocidos, porque yo creo que también la parte de compartir es una parte muy importante en tu crecimiento, ¿no? Si tú no compartes lo que hay o no asesoras a quienes hoy puedes asesorar, porque muchas veces a lo mejor los puedes invitar, no sé, a un reventón, ¿no? Pero invierte en tu futuro. O sea, puedes realizar todo lo que tú te imagines, puedes estarte divirtiendo, pero también algo muy importante es tener como que este tema, ¿no? De tu vivienda, de trabajar, o sea, es para tu futuro. Entonces, darles el acompañamiento y esa asesoría profesional, yo creo que es sumamente importante. Y, bueno, pues, yo súper comprometida con ustedes. De verdad que les agradezco ya aquí. Y, Melisa, Samantha, les agradezco muchísimo el que se hayan dado este tiempo para venir aquí a Ciudad de México. Yo sé que no es, digo, Melisa, estás aquí, pero ya aquí que tuvo que viajar. Y, bueno, también es parte, ¿no? Es parte el estar viajando y es parte también de involucrar un poquito el tema del turismo. No está peleada una cosa con la otra. No, van muy de la mano todo el tiempo en el tema de inversiones. Es correcto. Y, bueno, aunado, lo que tú dices, Rosy, es verdad que la gente tiene que pensar en su vejez, ¿no?, en su retiro, pero también esto ataca a los jóvenes, a los nuevos milenials que ahorita ya son autosuficientes y que, bueno, en lugar de invertir en un buen coche, en el nuevo coche, en el nuevo iPhone, ¿por qué no mejor invertir en un bien raíz que además está al alcance y que ahorita lo pueden lograr, con nosotros lo pueden lograr, porque, de verdad, es un producto alcanzable para todos los medios. Entonces, es importante concientizar también a estos jóvenes empresarios, estos jóvenes que ya están siendo solventes y que ya viven de su propio trabajo, que piensen a futuro que esto es beneficio para ellos y que es un bien raíz al final. Y que al final todo lo demás se va a dar, ¿no?, por ende, o sea, va conectado. Si tú piensas de una manera bien desde el inicio en cómo invertir tu dinero, obviamente vas a tener el mejor carro, vas a tener las mejores herramientas tecnológicas y no sé, ¿no?, todo se te va a ir dando de nada. Es correcto. Y hoy las mujeres somos principalmente cabezas de familia, somos las que tenemos que planificar lo que viene para la familia, ayudarle al esposo a administrar bien el dinero y hacerlo crecer, ¿no? Entonces, hoy en día nosotros, como mujeres, también nos empezamos a involucrar más en este negocio financiero. Es importante siempre acercarse con profesionales, con desarrolladores directos. Digo, sabemos que hay muchas inmobiliarias, pero siempre el poder ir directo con el propietario, con el desarrollador, y entender el por qué hizo esos terrenos de esas medidas, por qué están en ese precio, qué visión tuvo, qué estudio de mercado hay, por qué sí me estás dando una rentabilidad, qué tanta seguridad, certeza, voy a poder escriturar, no, me vas a dar servicios, no, realmente me vas a acompañar en todo el proceso de la inversión, eso es importante tenerlo, ¿no? Y pues nosotros somos ese caso de éxito en San Miguel Allende, también ya estamos en Bucerías Nayarit, estamos en Nuevo Nayarit también con otros proyectos, entonces sí es que puedan estar acercándose a nosotros, obviamente, para esta parte. Bueno, qué bueno que hablan esto del tema de inversión, porque yo creo que es muy importante, estamos ahorita en un momento en donde se habla mucho de esto, y entonces he visto ahorita muchos TikToks hablando del tema de la gentrificación, del tema de todo lo que tiene que ver con este, por qué no podemos, del new shorting, del nomadismo digital, que también es una cosa, me mejor no compro, me voy a vivir por el mundo, y muchas cosas, ¿no? De este tipo que lo que van haciendo es generando que no exista esta movilidad social, que es algo que me llama mucho, es algo que me dice, es algo muy interesante, el tema de la movilidad social. Sí, efectivamente, la generación de nuestros padres, nuestros abuelos, fue muy buena para poder comprar bienes y raíces, ¿no? La verdad, la mayor parte de las generaciones de atrás tuvieron tierra, ¿no? Ahora, en ciudades grandes, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, se ha vuelto poco asequible, ¿no? El tema de poder desarrollar, entonces, pero también, ahora viene algo muy interesante, que es que yo no sé si iba a vivir a Amulogo, a ciudades satélites o ciudades más pequeñas, pues porque, pero hoy por hoy con la tecnología, o sea, ha sucedido que todas las ciudades ya tienen todos los servicios, antes sí pasaba que, híjole, pues, no te querías alejar de las ciudades porque no ibas a tener oportunidades, y hoy es que yo podría trabajar hoy en Microsoft y estar trabajando desde la comodidad de mi hogar, porque la mayor parte de los trabajos ya son digitales, porque ya hay muchas más oportunidades, porque hoy por hoy, y ni siquiera habla, bueno, Guanajuato hoy por hoy tiene una gran parte de las empresas de logística, de muchísimas cosas, como tú dices, empresas turísticas, ¿no? Ha crecido muchísimo también en varios estados, entonces, hoy es el momento de buscar esa movilidad social, de buscar estas nuevas oportunidades, y a lo mejor si hoy no te quieres seguir a vivir lejos de la Ciudad de México, pues también construyes algo para tu futuro, ¿no? Que si nos queremos, que si nos queremos aferrar a vivir en Roma con esa, bueno, está difícil, ¿no? O sea, o en Polanco, ¿no? O sea, que... No todo el mundo tiene esa capacidad. Claro, claro, no todo el mundo tiene esa capacidad, pero entonces podemos ir viendo otras opciones que pueden ser bastante interesantes, que son para un futuro, ¿no? O sea, y que precisamente hoy estamos en una sociedad de consumo brutal en la cual es normal decir que me gasté 30 mil pesos en un teléfono, pero no es normal que yo diga, ay, mira, pues invertí 30 mil pesos en un terreno, porque todo mundo te ve raro, ¿no? Así como de, oye... ¿Por qué compraste el teléfono? ¿Y por qué no traes iPhone? O sea, algo barro... ¿Por qué no traes iPhone, no? O sea... Y entonces, pero mejor pláticame en qué inviertes, cuáles son las... Si vienes a hacer acciones, si inviertes en bienes israelíes, o sea, ¿cuál es tu portafolio de inversión para futuro? Porque yo creo que una de las sociedades más afectadas va a ser esta generación. La generación es el Teniel, que ha sido muy hedonista, ¿no? Totalmente. Que ha sido muy a corto plazo y que creo que es una gran opción el empezar a ver bienes inmuebles, que es una opción de inversión, y empezar a diversificar tu patrimonio, porque no puedes estar basándote... Dicen por ahí que cuando hay... Porque precisamente tenemos un tema de que es una generación que no se va a pensionar, que no va a... Que tienes algo que se llama Afore, que es una alcancía, o sea, lo que hoy tienes Afore es una alcancía en donde ahorras... Y que esperemos que no haya una devaluación, porque... Que no lo quiten. Que esa alcancía, cuando tú tengas un millón de pesos, dentro de 30 años, un millón de pesos te alcanzan para comprarte una Wopper, ¿no? O sea, entonces... Porque realmente es real, o sea, o sea, que estamos... O sea, vemos Argentina, ¿no? O sea, que supongamos que tengamos una inflación de ese tipo, y claro, tenemos una inflación del 5%, se supone, ¿no? Realmente real es como el 15%, ¿no? 10, 15%. Este... Y cuando pasen 30 años, o sea, tu dinero que tienes en tu Afore, va a valer nada. Y pagar una renta en tus años más difíciles, que van a ser tu pensión, va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, creo bueno que tienes esta opción de inversión, véanlo también como una parte también de tener... Hoy por hoy se pueden mover a través de aplicaciones, como dice, Airbnb, se pueden mover a través del numadismo digital, hay un montón de gente que sí decide, oye, hoy voy a vivir en San Miguel, mañana voy a vivir en Tulum, mañana tenemos que tener una movilidad más amplia, porque hoy se puede, ¿no? Si yo trabajo en línea, puedo trabajar donde sea. Donde sea. Y entonces, empezar a generar ese tipo de cosas, y apostarle... Algo que les voy a decir es muy cierto, yo la mayor parte de mis amigos, tengo un amigo de San Miguel Allende que se dedica al tema de hacer cabalgatas, ahí este Rodrigo Landero le mando un saludo. Este cuate llegó cuando San Miguel, y con todo respeto que me decía también un amigo, dice, San Miguel es un pueblo bicicletero con cuatro casas. Sí, claro, claro. Hoy todo el mundo quiere vivir en San Miguel, pero lo que tú quieres que hacer para poder hacer, para poder hacer tener un patrimonio en lugares de este tipo es llegar antes que los demás. Es correcto. O sea, tienes que ser visionario, tienes que ser visionario. Hoy San Miguel todavía es asequible, pero dentro de 30, dentro de 10 años ya va a ser como Polanco, como Roma, como Condesa, porque hoy, fíjense, y está pasando mucho con el mercado, este, no te me callo, porque, este, con el mercado, con el mercado del mundo. O sea, la gente llega a París y dice, oye, París no está tan chido como pensamos, y la gente hoy le está apostando a las ciudades emergentes. Hoy es mucho más bonito San Miguel Allende que muchas ciudades europeas. O que Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, decían, el tema de inseguridad, hoy salieron los Estados Unidos, más inseguros del mundo, pero hay como, hay como 15 ciudades americanas, ¿no? Filadelfia, Nueva Orleans, Detroit, este, muchísimas ciudades que son súper inseguras. Entonces, el mundo está empezando a ver a Latinoamérica. Sí, definitivamente. Porque Europa está cayendo estrepitosamente, ¿no? Estados Unidos trae una deuda brutal, las próximas potencias, y luego no se ha dicho mucho, pasa China, evidentemente, y América Latina va a crecer muchísimo, ¿no? O sea, porque ya está llegando, o sea, a estos lugares, la gente está viniendo para acá, está viniendo las grandes inversiones, antes decían, es que el sueño americano, ¿cuál sueño americano? Hoy es el sueño mexicano, todo el mundo quiere vivir en México, los coreanos, los chinos, los americanos, y los únicos que no vemos el paraíso en el que tenemos, somos nosotros, que nos la pasamos quejándonos, que porque, ay, este, no nací en ninguna, pues tampoco los chinos nacieron en ninguna, ahora llegan aquí con cuatro pesos, es que no tengo contactos, ellos no hablan ni español, y en diez años logran consolidar estos proyectos, entonces, es una gran opción, busquen también este tipo de opciones inmobiliarias, creo que es muy bueno, y busquen las opciones. Y hablabas de las preventas, que eso es, hablábamos un poquito antes de entrar aquí al programa de las preventas, en qué momento es adecuado invertir, justo en la preventa, cuando todavía el mercado no se da cuenta que realmente, qué es lo que va a suceder, y en esas preventas consigues las listas de precio cero, tu inversión tiene una mayor plusvalía, hoy nosotros llevamos el 70% de plusvalía del 2018 a la fecha, ¿qué negocio sin que lo cuides, y que ni siquiera le hayas metido el 100% de la inversión, te da esas rentabilidades, ninguno? Entonces, creo que sí es aprender a hacer y a ver esos destinos, porque tampoco en todo el país está el momento de invertir, hay que revisar la infraestructura, hay que revisar la seguridad, hay que revisar el desarrollo, qué garantías me da el desarrollador también a la hora de la compra, que eso es importante, y pues sí, la verdad es que San Miguel Allende era ese pueblo, que hoy en día las casas ya están en millones de dólares, hoy hay casas de autor, hoy hay un turismo muy en específico, de muy buen nivel, que solo va y se hospeda a la casa para vivir la experiencia de la casa, ni siquiera salen a la plaza por la nieve, por el elote, o por el restaurante, solo quieren irse a ese lugar de paz, de tranquilidad y seguridad, entonces San Miguel Allende se vuelve, pues para todos los destinos, lo hablabas del tema de bodas, bueno, todos los fines de semana ves a las despedidas de solteras, ves las grandes bodas, que hay muy buenos planeadores de bodas, que se vuelven mágicas, se vuelven bodas tipo Hollywood, espectaculares, el arte, grandes eventos, eventos musicales, hay subastas de arte a nivel internacional, hoy en día hay un gremio artístico muy interesante, y hay eventos internacionales, como el festival de jazz, el festival de cine, entonces creo que San Miguel Allende es esa cosmopolita, a la cual le tenemos que seguir poniendo atención, y si realmente nosotros queremos hacer una planeación patrimonial, empiecen en tierra, no necesitas las grandes inversiones, empiecen a invertir en tierra, te da seguridad, no conlleva gasto, solo es empezar a ahorrar, incomodarte un poquito en el bolsillo, no sé, si voy seis veces a la semana a un restaurante, y me gasto cierta cantidad, pues bájale a tres, y métele a la tierra, ¿no? Y ese ahorro en tierra te va a llevar obviamente a crecer. Y todo lo que tiene cumbres, está maravilloso. Sí. Oye, aparte, ¿sabes lo que me encanta? Que es educación financiera. Ah, sí. O sea, lo que necesitan todos nuestros jóvenes, y bueno, siempre también una de las, de las metas y de las prioridades, es concientizar a esta sociedad, ¿no? Sí, lo que tocamos a decir es el punto clave. Sí, tenemos que tener como que ese tema de la educación, porque... Educación financiera que no la tenemos. Sí, educación financiera. Ahora, las rentabilidades, no solo es tener una propiedad, también hay que saber dónde, por ejemplo, en Ciudad de México platicábamos también de, ok, si yo invierto tres millones de pesos, ¿me van a pagar treinta mil pesos mensuales por ese inmueble? La realidad es que no. Entonces, si yo tengo tres millones de pesos, ¿qué es lo que quiero conseguir con esos tres millones de pesos, no? Y ahí viene también otro foco de atención, es si yo quiero vivir de mis rentas, tengo que aprender a escoger el inmueble en la zona correcta para poder vivir de eso, ¿no? Que ahí es donde, por ejemplo, San Miguel Allende te enseña a ahorrar en tierra y transformar a una casa de descanso o a un negocio, pero la mayor rentabilidad hoy en día está haciendo en destinos turísticos de playa, que ya nombrábamos un poquito Tulum, Cancún, ETC, pues hoy lo que es Vallarta, que ahorita vamos a presentar el proyecto de Lecour, es que se encuentra en Nuevo Nayarit, es un destino turístico que hoy está nombrado como el número dos, pero sin embargo a nivel de cuántos turistas hay por año, estamos en el nivel uno, en el número uno, ¿no? porque es el destino del centro del país, hoy en día la infraestructura de la carretera de Guadalajara se ha vuelto, la renovaron, entonces ya Aguascalientes, León, Guadalajara, San Luis Potosíete, se pueden llegar de manera más fácil, hoy los costos de inversión son muy atractivos, a pesar de que encontramos obviamente cosas que son solo para bolsillo en dólares, ¿no? que también eso lo hace más complicado, y pues las plusvalías, que eso también es importante saber, en qué bahía, en qué zona de la bahía yo tendría que invertir, tenemos hoy en día una alta demanda de mercado, hay más de 100 proyectos comercializándose en la zona, y esos 100 proyectos nos dicen que hay una demanda interesante, se venden antes de que se terminen de construir, no hay un solo proyecto que se entregue de manera inmediata, te pago mi departamento y lo tengo, la realidad es que todo se vende en preventa, más bien le tenemos que meter velocidad a nuestros colegas, los albañiles, los constructores, para que puedan terminar en tiempo y en forma, porque la gente ya se quiere ir a vivir allá, y no es un destino como de solo voy a una playa, sino hay muchas playas, por ahí nombrábamos hasta 32 playas, con diferente enfoque cada playa, para diferente perfil del turismo, y existen pues muchos lugares también a donde poder ir a disfrutar con la familia, ¿no? Y pues la rentabilidad de la zona, pues yéndonos a los números fríos, yo simplemente diría, si voy a invertir mi dinero, lo voy a invertir donde haya un destino turístico internacional, que me pueda dar mayor garantía, para poder rentar, ¿no? Aquí tenemos un proyecto, somos vecinos de Vidanta, Vidanta pertenece al consorcio mexicano, con la mayor inversión en la zona, hoy en día comentan que llevan 2.2 billones de dólares, tenían en mente tres parques temáticos, ahora van por 10, siguen creciendo, y pues es como si hubieras comprado un departamento en Disney, California, hace 30 años, pues no lo hubieras dudado, venía en Disney, iba a haber rentabilidad, eso mismo va a suceder en esta zona, ¿no? Va a ser como este parque temático, al cual vas a querer ir al turismo, y vas a buscar quedarte en alguna zona, y podríamos ver esa opción, ¿no? Yo creo que México ya está pasando, tú decías playa, yo creo que México ya está pasando por un proceso de diversificación, muy fuerte, y ya la playa es una cosa, ¿no? Ya ahora lo que está dentro del, porque antes nada más era la playa, ¿no? Y si no había playa, es más, hasta los terrenos del otro lado de la carretera ya no valían tanto, ¿no? Pero ahora con estos, con The Parks, no es porque le cambié el nombre, ¿no? The Parks es el del grupo de Vidanta, y con estos destinos, como por ejemplo San Miguel Leyende, estamos entrando a un tema de turismo mucho más elaborado, ¿no? O sea, que ya viene con atractivos turísticos, con cosas más exigentes, porque ya no es solo la playa, es el restaurante, el antro, la comida, que los grandes destinos de México que hoy están, tan solo vean, o sea, ¿quieres ver dónde están los grandes destinos inmobiliarios? Vean dónde están yendo las marcas realmente de lujo, dónde está Rosa Negra, dónde está ahorita, este, Entre Fuegos, Chambau, este, Carajillo, todo eso, y los grandes destinos gastronómicos, culturales y todo eso, están ahorita haciendo, San Miguel Leyende, Ciudad de México, San Pedro, en Nuevo León, y este, todo lo que es este, Nueva Rivera Nayarit, y Cancún Tulumbo, o sea, son los, destinos, ¿quieres invertir? Invierte en esos destinos, porque son los grandes destinos turísticos de México, que vienen revolucionando fuertísimo, y, no me crean, o sea, tú quieres ver si una ciudad está creciendo, ve lo que se está construyendo, o sea, incluso aquí Ciudad de México, Ciudad de México está creciendo para arriba, impresionante, Big Grand, o sea, todas las grandes marcas están creciendo, y donde veas todo ese tipo de marcas, o sea, desarrolladores como las de ustedes, todo eso, es donde van ahí a detonarse, y no se estén quejando, dentro de 20 años de, ah, es que yo hubiera invertido, si una vez alguien, y fíjate, por 15 mil pesos, dame el enganche, ¿no? y 15 mil pesos te los gastas en el atro, ¿no? Sí, o sea, y entonces, o te los gastas en nada, ¿no? o sea, en ropa, en una salita, en la vida social, en la vida social, en los fines de semana, en los fines de semana, sí, o sea, y si no es que ya no lo puedas hacer, pero hazlo con más, este, pensándole un poquito más, claro, más criterio, ¿por qué estoy invirtiendo en esto? ¿me está sobrando? ok, pero si no te está sobrando, mejor piensa, que lo puedes invertir de mejor manera, claro, otra cosa que me llama mucho la atención, es que todo esto, pues, luego nos quejamos del tema del trabajo, ¿no? pero yo, ahorita que mencionaste, por ejemplo, a los albañiles, arquitectos, ingenieros, etcétera, todos los que trabajan en casas de material, esto genera, obviamente, activación económica, claro, es una activación económica, impresionante, sí, nosotros somos una fuente de empleo, y pues, con todos estos desarrollos, que se están dando en la zona, pues es, al contrario, nos falta mano de obra, en todos los aspectos, en los giros, en los que quieras, desde la parte hotelera, las recepcionistas, mucamas, la parte de obra, entonces, México trae, de verdad, que voltear a ver a Estados Unidos, como, como ese lugar, para el sueño americano, de verdad que no, trabajen en México, inviertan en México, y no solamente se vuelve la inversión, en lo individual, hoy en día, creo que podemos hacer, estas micro sociedades, o copropietarios, donde a lo mejor, yo no tengo el dinero, para comprar ese departamento, en playa, pero puedo tener al mejor socio, de oye, pon tú la mitad, yo la mitad, vamos haciendo, al final se vuelve un negocio, es rentabilidad, voy a recibir un ingreso mensual, de alrededor del 12% mensual, que no lo dan todas las zonas, pero aquí sí, por la ubicación del ECUR, que no daría lo mismo, en otra parte del estado, entonces, por qué no voltear a ver a alguien, y decir, oye, ¿y opciones de, opciones, por ejemplo, para la gente, que tiene, fondos de, de vivienda, no de vivienda, de infonavit, todo eso, aceptan también ese tipo de cosas, ya cuando esté, el producto terminado, sí, ahorita estamos en preventas, entonces, ahorita totalmente, vamos a ese mercado, que tiene un ahorro, que puede dar un enganche, y que tiene un pago mensual, que pudiera dar, pero ya que pudieran estar, lo que pasa es que, para un crédito, necesitas ya la unidad terminada, ¿no? Entonces, sí tendríamos que revisar, muy en particular el caso. ¿Por qué hay una opción ahorita, que abrió un infonavit para terrenos, o no? Ah, no, eso claro, en San Miguel Allende se puede, pero, mi crédito interno, es mejor que utilices mi crédito interno, y más bien el infonavit, ya lo utilizas para una casa, entonces, o para construir, o para construir, ahora el tema de construcción, ¿no? Para construir. Yo lo digo, porque hay gente, por ejemplo, otro día me decía un amigo, oye, tengo un millón de pesos en mi, en mi cuenta de infonavit, y digo, y me lo quiero gastar, y si me estaba ocurriendo, digo, pues a lo mejor hay la opción, ¿no? Sí, no, totalmente, totalmente. Hay gente que incluso nunca los ocupa, y los pierde, ¿no? O sea, hay gente que nunca ocupó ese fondo de vivienda, que se tiene, y ahí, ¿qué dice? Y que hay que ocuparlo, Porque si no, se lo va a utilizar. No, y son beneficios, obviamente para uno, pero es desconocimiento de cómo utilizarlo, y en qué producto utilizarlo, ¿no? Claro. Fíjense, una vez me decía alguien, dice, la vida es como cuando vas al refri, hay gente que abre el refri y dice, no hay nada que comer, si no te vas al refri, te vas a dormir, Y la vida, hay gente que abre el refri y dice, mira, pues hay un montón de cosas que hacer, el tema es el conocimiento que tú tengas, o sea, el refri es el mismo. El enfoque que tú le dejas, o te vas al refri. Claro, entonces alguien me decía, oye, pero es que yo abrí el refri, no había nada que comer, pues es que tú no sabes, yo sí. Había dos quitomates, tres papas, pues de haber hecho una salita. Y a veces en la vida tenemos lo mismo, ¿no? O sea, hay veces que te das cuenta, pero la gente que va construyendo más cosas, es el que tiene mejores conocimientos, porque las cosas ahí están, ¿no? O sea, a veces te das cuenta, ¿no? Gente que a lo mejor, tu compañero, De oficina, que a lo mejor gana lo mismo que tú, porque está en un puesto, y un cuate ya construyó, ya hizo, ya vio, ya todo, ya se movió, ya sacó, y tú estás ahí, ¿no? Ahí viendo pasar la vida, ¿no? Entonces, la vida, exactamente, viendo pasar la vida. Y pasa algo bien curioso, ¿no? Es como eso, la vida te lanza las bolas, tú eres el que tiene los confrontos, ¿no? Entonces, o sea, hay que aprovechar, ahí están los, ah, ahí están, ¿están de vidanta? Estamos a 1.6 kilómetros, y a 400 metros del Tigre, otro fraccionamiento de los más importantes, entonces, estamos en medio de los dos proyectos más importantes de la zona, somos un proyecto cabecera, estamos justo en la curva, de acceso al área principal, estamos a 3.8 kilómetros de la playa pública más cercana, sin embargo, como lo decías, hoy en día no es estar frente al mar, sino es todo lo que tienes, o sea, hay un montón de campos de golf, hay grandes club de playa que son divinos, hay muchas playas que conocer, entonces, más bien es agarrar tu bici, tu moto, tu transporte, tu coche, y sal y explora todo lo que hay en la zona, ¿no? Y conoce, hoy hay destinos para el tema turismo médico, se ha vuelto una prioridad en la zona, es importante también verlo, si yo tengo, no sé, algún tratamiento que hacerme, oncológico, un tema de prótesis, un tema de fertilidad, pues hoy en día hay sucursales de Beverly Hills, en Punta Mita, que están teniendo, bueno, innovación en el tema de tener bebés, ¿no? Entonces, la gente de todo el mundo, más que el nacional, porque es un negocio internacional, va y se hace tratamientos, hoy en día no es nada raro ver a las Kardashian, de repente en un restaurante de allá, no es raro ver el yate de Bill Gates ahí estacionado, porque tiene casa en Punta Mita, entonces, si ellos lo están viendo como un área de oportunidad, ¿por qué nosotros no podríamos invertir en algo, no? Y ahorita que estamos en preventas, en desarrollos, pues logras el mejor precio, logras financiamiento, escoges las unidades, y puedes hacer una planeación financiera de tu inversión, ¿no? Qué increíble, qué increíble esa parte, yo creo que es importantísima, yo estaba viendo ahorita, por ejemplo, el desastre, ahorita inmobiliario que tiene Estados Unidos, de que, por ejemplo, o sea, está en interés, el tema de las casas cada vez más pequeñas, el tema de que no, o sea, los materiales igual que están construyendo en madera, y las casas también se están echando a perder, o sea, el tema, que la gente vive en remolques, o sea, a veces dices que, o sea, en México no vivimos en remolques, estás apostando en concreto, o sea, no en una casa de madera, que en 20 años va a estar ahí, apolillada, como cuando haces inversiones en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay que decirlo, ¿no? En México se invierte en concreto, tu propiedad va a durar mucho tiempo, este, y, y que precisamente, si ya lo estás viendo, ¿no? Tú vas a todos esos destinos, que no sabía que Bill Gates tenía casa en Punta Mita, pero, las hijas de, y la viuda de Steve Jobs, se la vive en La Paz, por ejemplo, ahí está su llate estacionado, o sea, un montón de gente, a la, la, creo que papá de Megan Markle, también vive aquí en México, un montón de gente así, vive en México, porque es el sueño mexicano, aquí comes como en ningún lugar del mundo, vives como en ningún lugar del mundo, y en ningún lugar del mundo, y eres libre, libre además de hacer, porque, en México haces lo que quieres, ¿no? O sea, en lugares, por ejemplo, en Europa, no puedes ni prender la licuadora, antes de las 8 de la mañana, porque te multan, aquí en México puedes cerrar la calle, hacer una fiesta, ¿no? Y México es tuyo, ¿no? Entonces, hay que decirlo, ¿no? O sea, México es un país muy libre, en libertades, cada quien hace lo que quiere, este, no tenemos muchas restricciones, ¿no? Pues a veces dicen, ay, me quiero vivir a Dubái, ¿no? O sea, dices, me quiero vivir a Catar, bueno, pues se acatan las reglas del mundo árabe, bueno, perfecto, ¿no? Pero en México realmente es un país libre, ¿no? O sea, es un país libre en muchas situaciones, este, México tiene sus problemas, por supuesto, pero yo creo que México es más grande que sus problemas. Ayer platicábamos justo de en el extranjero cómo nos ven para invertir, ¿no? Y hablábamos con un colega italiano y nos decía, es que México tiene historia, México tiene cultura, México no simplemente es abrir una ventana, salir a la playa o irme a vivir a una montaña, realmente México tiene tanto que por eso en cualquier parte del mundo que tú digas que tienes un desarrollo, que tenga un sustento legal, va a voltear a verte como un destino bueno para irte a vivir, ¿no? Clima, clima tan solo, o sea, te vas a vivir a Canadá, o sea, y dices, o sea, medio año de nieve, o sea, dices, o de fríos horribles, y dices, sí, tienes verano dos meses, o sea, y todo el demás tiempo es frío, aquí tenemos, o sea, destinos por el año de todo el año en buen clima, ¿no? Igual pasa lo mismo con este, con Ruella de Arim, Vallarta, Vallarta, cualquier, cualquier situación del año y siempre hay sol, ¿no? Sí, o sea, no hay nieve. Generalmente, ¿verdad? Sí, claro, más llano, pero no son fríos de menos 23 grados que te duelen, que te duele, o sea, la cara, ¿no? O que definitivamente no puedes salir a trabajar, que te tienes que preparar, este, seis meses antes para toda esa temporada que va a venir de invierno, ¿no? Y la gente está enojada y todo, por eso también estamos aquí lleno de canadienses, y lleno de gente del norte de Estados Unidos, europeos también, entonces. Que empieza la temporada de ellos, nosotros ahorita ya estamos ya preparándonos para en el mes de octubre, noviembre empezar a recibirlos, porque nosotros nos volvemos también como un poco administradores de sus inversiones del extranjero, ya que ellos compran un departamento, lo disfrutan seis meses del año, cuatro meses del año, y posteriormente se vuelve negocio de ellos, ¿no? Entonces, eso también, nosotros damos toda esa asesoría integral para que el extranjero pueda invertir en México, nosotros los ayudamos en toda esa parte y se vuelve interesante, ¿no? Qué interesante, ahorita lo que pasa es el rooftop y todas las amenidades que se tienen hoy. Hoy en México, este, yo estaba escuchando, la ciudad con más albercas per cápita del mundo es Cuernavaca, del mundo. Sí, sí, la que más tiene es Beverly Hills, pero el más per cápita es Cuernavaca. En México hay un tema de que vivimos, o sea, casas con alberca, entonces es muy común, o sea, en lugares igual, Europa y todo eso es, o sea, el cuento que tiene alberca es de millonario, y en México, cosas así como tener alberca, cosas como tener este, el spa, como todas esas amenidades que están dando en muchísimas propiedades, que hoy muchas propiedades lo tienen, es algo súper común y no lo vemos, o sea, vivimos mejor que en muchos lugares del mundo, de verdad, por mucho, o sea, de verdad, en Europa es mucha precariedad, mucho, como usted dirá, o sea, viven muy bien, pero austeros, ¿no? Lo que decía la chingua amiga, ¿no? Dice, es que cuando llegué a México, mi departamento allá, una cosa es una coreana que tiene un TikTok, dice, mi casa no tenía ventanas, y aquí tengo ventanas, ¿no? O sea, si tienes ventanas en tu casa, ya es mejor que el gran porcentaje de los coreanos, o sea, de verdad, es una cosa que no nos damos cuenta en temas de millonarios, que no lo valoramos, no lo valoramos, o sea, sí, o sea, los baños en París, ¿no? que son así, ¿no? Sí, o sea, aquí se puede tener tu vestidor, casas, y todo eso, o sea, vean ahí, sí, nuestros proyectos, por ejemplo, en Nuevo Vallarta, nuestro departamento más pequeño, mide 72 metros, una casa de Infonavit promedio es de 75 metros, entonces, o sea, sí tenemos estos valores agregados en los espacios, y en los equipamientos, sin duda alguna, ¿no? Fíjate, ahí estamos viendo imágenes de lo que es el turismo deportivo, ¿no? Uy, mucho turismo deportivo, la realidad es que, luego, si no estamos involucrados mucho en esta parte, pero todo el tiempo es un destino turístico para estos torneos, y ellos buscan dónde hospedarse y quedarse todavía, disfrutar, ir a entrenar, ¿no? Tenemos el tema de charrería, atletismo, el softball, el golf, que obviamente se ha vuelto los principales deportes, hoy el pádel, el ciclismo también, el triatlón, entonces, hoy todo eso impacta obviamente en el tema turístico y en el tema inmobiliario, por default, por la rentabilidad, ¿no? Y es una garantía, ¿no? De que tu inmueble va a estar rentado por el año, ajá, y las amenidades se vuelven ese extra, hoy nosotros, si nos metemos a la plataforma principal Airbnb para el tema de rentabilidad, hoy califican las propiedades en base a la experiencia en la propiedad, entonces nosotros damos esa asesoría para que cuando tú compres un departamento que lo vas a poner en renta, desde qué colchón, qué almohada, qué sábanas, a qué bauler, cómo va a ser ese equipamiento para que esté de los mejores calificados y tenga la mayor rentabilidad, ¿no? Y al tener nosotros una comunidad pequeña, en este caso Lecourb es de 216 departamentos, con más de 40 áreas de equipamiento, entonces dices 40 áreas, sí, 6 albercas, cancha de pádel, cancha de pick and ball, tenemos para el que solo quiere ir a descansar, o el que tiene niños chiquitos, entonces está preparado nuestro proyecto para recibir a todo el tipo de turismo que pudiera llegar en la zona, entonces eso se vuelve importante para la rentabilidad. Wow, qué interesante, sí, súper interesante. Ya lo saben. Hoy estaremos conociendo México con los expertos en turismo, y de verdad que debemos apreciar más a nuestro México. Entonces que turismo es también quedarte a vivir, o sea, de repente, lo que pasaba decían es que los canales de mediano y de invierno se quedan todo el año, o sea, de verdad, o sea, es la experiencia. Vienen y se enamoran. Enamórate, viven en los lugares, ahí están los proyectos, ahí está la página de internet, de CURP.mx, pues agradecemos muchísimo, muchísimo por estar aquí con nosotros. Un placer, porque nos faltó tiempo. sí, sí, de verdad, una plática tan agradable, y todo el conocimiento que podemos proyectar, o sea, a las nuevas generaciones. Y que no lo sabe, la gente no lo sabe, y bueno, ahorita ya le hicimos una, una oportunidad, una nueva opción, para que la gente verdaderamente, y bueno, que nos contacten, están de acuerdo, contáctenos, y bueno, pues estaremos platicando más a fondo de todo esto. Es maravilloso. sin duda alguna, muchísimas gracias por la invitación, y pues nos estaremos viendo seguidito por acá. ¿Cómo las contactan? ¿En qué? Digan por favor, sus teléfonos de contacto, sus redes, su página. Sí, correcto, vamos a poder, justo en la página de LeCurve, y de Cumbres de San Miguel, van a poder tener el acceso con nuestra área de servicio a cliente, donde ellos nos enlazarán directamente con ustedes, y ahí pueden darles toda la información. Me cuento fondo, te parece que estamos en la selva, ¿no? Sí, ya sé. No, entonces le da aquí un jaguar. La tecnología, ¿no? Que te saldrá, el lugar tan maravilloso. No, es que es una maravilla vivir, de verdad, en cualquier destino de México, y aprender a conocerlo, desde el enfoque interno, ¿no? Saber cuál es lo bonito de cada lugar. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, y pues agradecerles mucho. Esto fue Conociendo México, con los puertos del turismo, nos vemos la próxima semana, agradecer muchísimo a nuestras invitadas, que estuvieron aquí el día de hoy, están en Expresión Total, nos vemos por siempre. Gracias. Bye.